Amigos de la editorial Paulinas, hijas de San Pablo, los invito a leer mi libro, San Pablo VI, el defensor de la vida. San Pablo VI es el santo defensor de la vida humana, como lo denominó el Papa Francisco. En sus 15 años de pontificado buscó ser eficaz conductor de la barca de Pedro en tiempos de tempestad y turbulencia, cuando en nombre de Dios quiso implementar las conclusiones del concilio Vaticano II, para que la iglesia sea y siga siendo lugar de renovación, de entrega y de diálogo, y punto de referencia de los pensamientos y de las ocupaciones de las personas, como guardiana de la palabra del Señor y de los destinos humanos, para que todos podamos seguir gozando de la bondad divina, del gozo y de la fuerza de la caridad de Jesús a lo largo de nuestra vida fatigosa, hasta el encuentro cara a cara con el Padre Celestial. Lo consiguen entonces en librería Paulinas, nuestra dirección también en la internet paulinas.org.co, biografía de San Pablo VI de Hernán Olano.